por cuál razón se caen las criptomonedas sobre esto voy a hablar en este vídeo bienvenido a mi canal me amo ron y roger yo soy de alemania he estudiado tecnología blockchain en la universidad de oxford y yo estoy en el cripto mundo desde el año 2016 ahora muchas personas temen de invertir en criptomonedas porque están viendo la gran volatilidad y está viendo que hay criptomonedas que caen 80 90 por ciento de su valor y por qué pasa eso para eso quiero decirte que el precio de las criptomonedas se determina como cualquier otro producto cualquier otro activo de la demanda y de la oferta cuando hay mucha demanda cuando muchas personas quieren comprar por ejemplo bitcoin pero pocas personas quieren vender es decir la demanda salta la oferta es pequeña entonces el precio automáticamente sube tú que quieres comprar bitcoin al ver que no hay suficiente bitcoin tienes que ofrecer más dinero para comprarlo por eso el precio sube al contrario cuando hay una noticia mala cuando hay una pequeña bajada de bitcoin en este momento y la gente dicen ok una noticia mala bitcoin baja algo está pasando tengo que vender tú quieres vender muchos quieren vender hay mucha venta hay mucha oferta pero realmente muy poca gente quieren comprar porque dicen no que había esta noticia mala no quiero comprar entonces hay una oferta muy grande y hay una demanda muy baja entonces las personas que quieren vender tienen que aceptar siempre precios más bajos más bajos más bajos más bajos más bajos y por eso entonces el precio de bitcoin está bajando es parecido por ejemplo con el oro cuando mucha gente piensa oye el dólar se está desvaluando está pasando algo tenemos que invertir en algo que nos ofrece una seguridad contra la pérdida del poder adquisitivo de mi moneda sea dólares sea otra moneda entonces mucha gente quieren comprar por pero realmente las personas que tienen oro no lo quieren vender porque piensan lo mismo si entonces tienes que ofrecer más y más y más y más y más dinero para poder comprar el oro en fin las subidas en los mercados de trading de inversiones y las bajadas siempre se rigen por la psicología humana eso es muy importante que tú entiendes eso ahora el mundo cripto especialmente está todavía todavía muy inmaduro y no tan grande en comparación con otros mercados el oro las acciones los índices el mundo forex por ejemplo entonces es muy fácil todavía con relativamente poco capital manipular el precio de las criptomonedas entonces qué es realmente que está pasando aquí en este cripto mundo entran muchas personas sin experiencia entran gente que por ejemplo ven mi canal un vídeo y dicen oye este alemán me dice que las criptomonedas son buen negocio no lo entiendo pero le voy a meter dinero sí y el próximo día hay una noticia que dice china está prohibiendo ya como los últimos 10 años creo las criptomonedas y hay personas que están atrás de estas noticias que tienen mucho dinero que se llaman ballenas y entonces ellos usan cualquier provocación que entiendan cualquier noticia sea buena o sea mala para manipular el mercado hacia el de la dirección donde a ellos les conviene entonces si hay una noticia mala los mineros de china salen bueno porque es malo pero ellos simplemente lo usan o donald trump ni siquiera siendo presidente ya haciendo una persona común y corriente como cualquier otra dice que bitcoin es malo sí entonces ahí empiezan ellos vender grandes sumas de sus bitcoins y saben por la psicología humana que las personas que apenas entraron en el mercado ven disminuir su capital van a vender si por las ventas de esas personas ya después vienen más personas que a lo mejor no han visto las noticias que no han visto tu portafolio ahorita se enteran dicen oh wow bitcoin bajó 20% voy a vender antes de perder todo sí y venden y venden y venden y venden hasta que todas esas personas que no entienden cómo funcionan las criptomonedas que solamente entran por emoción para ver un vídeo de algún alemán en youtube salen del mercado pierden su dinero las ballenas se comen todo ese dinero algunas personas que también entienden la tecnología blockchain entienden que es el futuro que entienden que es imposible que se desaparezca también compran de estas personas que venden en pérdidas las monedas en un momento tocamos fondo en un momento ya las personas se llaman weak hands las manos débiles que tiemblan como manos de papel que no pueden aguantar que no pueden conservar las monedas en sus manos van a vender y ya no venden más no sé si hemos tocado fondo ya las ballenas entienden que ya nadie está dispuesto a vender podemos hacer lo que quiera podemos lanzar tantos ataques de ventas como queremos podemos enseñar tantas noticias negativas que queremos ya nadie vende o que que hacen ahorita ahorita al revés ahorita esperan una noticia positiva y mete mucho capital ahorita las personas nuevas que antes no habían entrada ven los vídeos de ronny o de cualquier otro youtuber y dicen wow que tú me has buen negocio invierten el precio sube todos se emocionan invierte más invierte más invierte más y en algún momento hay una noticia negativa y ya lo adivinaste las ballenas empiezan a vender y todas las manos de papel venden y así constantemente sube y baja sube y baja eso es una un método muy común en este mercado y si tú entras ahorita en el char de bitcoin entras en tradingview puntocom ves que constantemente bitcoin sube y baja sube y baja sube y baja aquí hay un fenómeno y eso es muy importante que tú lo veas si tú eres inversionista en criptomonedas inversionista está hablando una persona que compra una moneda y por lo menos la mantiene tres años en su portafolio te vas a dar cuenta que en el caso de bitcoin no hay ninguna sola persona ni una sola persona que ha mantenido más de cuatro años bitcoins un portafolio y que no ha ganado dinero no existe persona alguna porque porque bitcoin tiene un ciclo que cada cuatro años se disminuye la producción de bitcoins por la mitad empezamos con 50 bitcoins cada 10 minutos luego eran después de cuatro años 25 bitcoins cada 10 minutos luego 12.5 actualmente estamos por los próximos tres años recibiendo no todavía faltan tres años hasta disminuir también actualmente un minero cuando agrega un bloque cada 10 minutos al bloque y recibe 6.25 bitcoin si te interesa saber mejor ese tema tengo otro vídeo que encuentras aquí en mi canal donde explico cómo funciona bitcoin ahora hay otras bodegas que se llaman altcoins las bodegas alternativas y estas bodegas tienen una volatilidad mucho más grande normalmente cuando sube bitcoin suben las otras monedas cuando sube cuando baja bitcoin baja también las otras monedas porque porque simplemente la mayoría de los de los criptomonedas puedes hacer una sola cosa con ellos intercambiarlo contra bitcoin entonces cuando baja bitcoin normalmente todo el mundo baja pero también hay ocasiones cuando la gente pierde el interés en bitcoin bitcoin baja y meten su dinero en altcoins los altcoins suben en resumen el mercado cripto se rige por la psicología humana hay mucha manipulación las ballenas están manipulando este mercado las instituciones y ahorita hay muchos millonarios y millonarios que se han perdido bitcoin a mil a dos mil a cinco mil y ahorita quieren con unas maniobras lograr de y regresar del tiempo hoy y compra pico es más barato entonces en los próximos meses vamos a ver en movimientos muy interesantes aquí el mercado cripto se rige mucho por bitcoin cuando subo bitcoin suben las criptomonedas cuando baja bitcoin suben las otras criptomonedas también pero también en otros casos cuando por ejemplo existen algunas noticias de alcohens changing logró una integración cardano logró hacer el contrato inteligente para ya ofrecer el staking ethereum ya ofreció hacer su hard fork y cambió de proof of work a proof of stake si todo eso no entiendes entra en mis vídeos aquí ahí explico todo un poco mejor pero en fin tienes que entender lo que rige el mundo de que tú no es porque caen las criptomonedas es cuando hay mucha oferta muchos quieren vender y pocos quieren comprar y obviamente todo depende de la psicología humana y la gente los market makers los hacedores de este mercado tienen perfectamente la psicología y manipulan el precio a su antojo para que ellos pueden ganar más y más y más dinero si tú quieres aprender cómo invertir en criptomonedas quieres tú aprender la psicología atrás de todo eso entonces te recomiendo mucho aquí abajo tengo un grupo en telegram ese grupo en telegram ofrecemos cursos de trading ofrecemos entrenamientos gratuitos ofrecemos otras herramientas robots de trading cuando tú te cansas dices no sabes que no es para mí tengo un robot que hace trading para mí ya varios meses muy profitables tenemos también bonos en bolsas de intercambio en exchange tú puedes inscribirte y obtener bolos hasta 1.600 dólares entonces todo eso en cuentas tú aquí abajo y si tú encontraste valor en lo que tú escuchas en este vídeo me gustaría que me des un like que me pones un comentario me dices si no entendiste bien si tienes más preguntas si tienes un tema sobre lo cual tú quieres que yo hablo en este canal comparte este vídeo en redes sociales también con tus amigos para que entienden más y más y más personas este maravilloso mundo de las criptomonedas muchas gracias nos vemos en unos próximos vídeos hasta luego chao chau